Aparece en el tercer día de la creación, Dios dice que sean los árboles dando frutos. Entonces ya Dios creó a los árboles dando frutos, en presente. Entonces, ese árbol que ya está dando frutos, ¿cuánto tiempo le llevó para estar en esa estatura y dar frutos? Entonces, Dios lo hizo en un segundo, pero si yo viajaría en el tiempo, ahora vamos a ver, y vuelvo, y voy a hablar, y veo ese árbol grande, y dice, ¿cuántos años tiene este árbol? Uh, este árbol tiene 30 años, porque yo veo un árbol de 30 años, pero ese árbol de 30 años, en verdad puede tener solamente un minuto, porque Dios acaba de decir, que aparezcan los árboles dando frutos, y ya se creó. Ahí voy. La ciencia le atribuye al mundo, y a lo que éste contiene, una edad mayor, a la que transcurrió desde la creación, nada más que, por cuanto que Dios es el que crea, de la nada, y Dios crea las leyes, también Dios crea ya las cosas hechas, en principio. La creación es un proceso completamente diferente al nacimiento natural. La edad convencional es cronológica, es decir, se calcula desde el momento que uno nace. Así, obviamente, 50 años luego del momento del nacimiento, una persona tendrá 50 años. El acto de creación, sin embargo, nos presenta con una realidad totalmente distinta. Veamos, gracias al detalle que la Torá nos provee respecto a los árboles, podemos concluir que cuando Dios creó sus creaciones y criaturas, aparecieron ya desarrolladas. ¿Entienden? ¿Por qué para el rapitón es tan importante el pasuk que dice que Dios creó árboles dando frutos? Porque el rapitón dice así, así como creó el árbol dando frutos, también las otras creaciones, ayer las hizo y ya estaban. O sea, el rap agarra este pasuk como un ejemplo de todo lo que pasó en la creación, no solamente en el árbol dando frutos. También cuando Dios creó a Adán, a Adán ya lo creó con un cuerpo grande. También cuando creó a los animalitos, los creó animalitos, no los creó del huevito. ¿Entienden? Y cuando, no sé, hace el sol de la luna, está ahí y aparece la estrella. O sea, a Dios no le llevan millones de millones de millones de años hacerlo para que llegue, sino lo hace de una sola vez, porque Dios tiene el poder absoluto. Eso es lo que quiero decir aquí. Aparecieron desarrolladas y no en su punto cero o punto de nacimiento. ¿Entendieron? El rap hizo traer pruebas de un pasuk, de un pasuk de la Torah, que es verdad, es un tema específico, que ahí lo dice literal, y el rap amplió eso y dijo, de la misma, como dicen los hajamim, de la misma manera hizo las otras cosas. También en el árbol lo dice literal, porque acá dice, y Dios dijo, que hayan árboles dando frutos. Y dice el otro pasuk, y aparecieron árboles dando frutos. Ah, ¿ves? Entonces aparecieron ya los árboles, ah, entonces el árbol ya es grande con el fruto. Pero para que haya un árbol con un fruto así, hace falta diez años. No, no, no pasaron los diez años, ya lo hizo así. Si pudiésemos viajar en el túnel del tiempo, hasta el día en que Dios creó los árboles, y examináramos el primer árbol cinco minutos después de su creación. Digamos que yo llegué, viajando en el tiempo, a ver ese árbol cinco minutos después que Dios lo creó. Nos encontraríamos con un árbol lleno de frutos. Y si evaluamos ese árbol, ¿quieren que lo ponga un poco más grande? Y si evaluamos ese árbol, desde una perspectiva científica, concluiremos necesariamente que este árbol tiene, digamos, veinticinco años de edad. ¿Estaremos equivocados? Sí y no. ¿Por qué? Por un lado, está bien que yo tenga, que diga que tiene veinticinco años, porque tiene el tamaño de veinticinco años, pero por otro lado tiene cinco minutos. Y esta es la paradoja que produce la creación. El árbol fue creado hace cinco minutos, pero con una edad interna de veinticinco. Una vez más, es inevitable entonces que exista una diferencia entre lo que dice la ciencia, de la edad del árbol, desarrollo desde el punto cero, a lo que dice la Torá, la perspectiva bíblica, rabínica, creación madura, sobre la edad del árbol. La diferencia entre los cinco minutos y los veinticinco años es un efecto inevitable del excepcional acto de creación. ¿Por cuánto que hay una creación? Y esa creación es de la nada. Y en la creación de la nada Dios crea todas las leyes, también Dios, así como Él mismo creó todas las leyes, pudo crear todo de una sola misma vez. Por lo tanto, ahora no tengo que decir que pasaron cien mil millones de años, mil millones de años para que pase, porque Dios tiene el poder para hacer el Everest, la montaña, ya en grandes movimientos sísmicos, ahí. pero no voy a tener que esperar millones y millones de años para que esté en la montaña así. ¿Entienden? Porque Dios ya lo hizo directamente. Es lo que se, ¿cómo lo llama el rabo? Creación madura. Creación madura. Que viva la diferencia. Dice así. Cuando asumimos que la creación se llevó a cabo del modo en que la Torah y los rabinos del Midrash lo describen, entonces, inevitablemente, ver en que esto me saca palabras. Inevitablemente, dos edades distintas van a existir en todo lo que existe. Uno, la edad cronológica es temada desde el momento de su creación y aparición, que en el ejemplo del árbol serían, ¿cuánto tiene este árbol? Cinco minutos. Esa sería la edad. Y la edad interna visible. Yo veo un árbol de 25. Científica. 25 años. Que equivaldría a decir el tiempo que le habría tomado al árbol desarrollarse desde un punto cero hasta su estado actual. Si hubiera nacido de una semillita y no hubiera sido creado. O sea, si no hubiese sido creado en esa creación de la nada, tenés razón, son 25 años. Pero como Dios lo creó y en esa creación de la nada que es diferente a todas las leyes que conocemos porque Dios está creando las leyes, Dios puede hacer que eso haya sido de una sola vez. Esa es la respuesta. lo mismo ocurre con una montaña, lo mismo ocurre con el planeta Tierra y lo mismo ocurre con una estrella que dista a un millón de años luz de nuestro planeta. O sea, no tenemos que esperar, Dios no tiene que esperar el millón de años. Dios puede hacerlo ya con esa luz llegando a nuestra vista a la distancia de un millón de años. Segundo que... En conclusión, lo que la ciencia afirma acerca de la edad del mundo sin importar de cuántos millones de años se trate, no contradice lo que afirma la Torah. La diferencia está en el punto de partida. Si partemos de la premisa científica que el mundo se autogeneró, o sea, si decimos que... ¿Cuál es la premisa científica? Que todo viene de sí mismo y son las leyes naturales y se autogeneró. Nació por sí mismo y no existió ningún acto de creación. Dicho sea de paso, no existe ninguna evidencia científica que niegue un acto de creación. Este dicho sea de paso es muy importante. miren lo que dice el rato acá. Dicho sea de paso, no existe los que no quieren creer en la creación, no existe ninguna evidencia científica que niegue el acto de la creación. O sea, ellos pueden traer una prueba que niega la creación, no. Puede decir que él no crea la creación, pero no puede, no tiene ninguna evidencia. La creación existió y ahí nacen las leyes. Entonces, las diferencias de edad entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Torá son irreducibles. Pero cuando nuestro punto de partida es el acto, o sea, si vamos según la teoría de que el mundo se hizo solo, entonces ahí te da razón, ahí no puedo hacer las pasas entre la teoría tiene 5.000 millones de años o 10.000 millones de años o 5.781. Pero, cuando nuestro punto de partida es el acto de creación divina, Dios, creador de todo, tiene todo el poder. tal como lo describe la fuente, tal como lo dice la Torá, Berejit Bará de la nada, ex nihilo, y creación madura, como el pasú que dice que Dios hizo a los árboles haciendo frutos, la diferencia de edad son lógicas y necesarias. ¿Por qué? Porque la Torá te dice de verdad lo que tiene y la ciencia calcula cuánto lo hubiese llevado. Es exactamente lo que se supone que teníamos que encontrar. hasta aquí. Había algo más que quería decir pero parece que va a quedar pero está bien. Está bien. Conclusión. Ustedes, las escucho. ¿Se entendió? Escucho ustedes. Quiero abrirlas. ¿Cómo las abro? Salgo de aquí. Perfecto. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos dos dos artículos sobre la creación. En uno estudiamos cómo en el Pazuc 1 ya habla de la creación de todo, a qué incluye los cielos y que ahora se va a concentrar en la tierra que eso es lo que le importa a la Torá concentrarse en la tierra. En el artículo 2 trajimos la creación de la tierra seca y de las plantas sobre la tierra seca es algo extraordinario de todo lo que pasó y la Torá lo puso en pocas palabras pero es interesante el capítulo de Tehilim 104 que nos explica mucho más profundo lo que pasó ahí si quieren investigar pueden agarrar el Tehilim y fíjense a ver si lo encuentran les doy tarea fíjense si encuentran el tema de la tierra seca en el Tehilim 104 y el tema de la creación de los árboles cuando Dios hace un árbol árboles dando frutos dando frutos no que van a dar en el futuro ya Dios los hizo dando o sea que ya Dios lo hizo al árbol en una creación madura ya en estado maduro y de la misma manera pudo todas las que dice después de los animales o de las aves o de los peces o del ser humano en el estado maduro o de las estrellas que ya las ubica no tengo que esperar millones y millones de años para que eso pase y esto solucionaría la famosa pregunta del tiempo entre la ciencia y la Torah que la ciencia dice 15.000 millones de años la Torah te dice 5.781 puede haber Dios hizo de una sola vez eso no quita se acuerdan que en el Pasuk 1 y el Pasuk 2 de Berején dijimos que ahí podría entrar un montón de tiempo es más y hay otras respuestas más que la palabra IOM no es solamente 24 horas sino tiempo pero es interesante también esta bueno estudiamos algo profundo mándenme un WhatsApp así les mando los textos de las clases de ayer y también les mando los textos de las clases de hoy ¿está bien hasta acá? Sara y la Ximena ¿está todo claro? espero que funcione bien la señal bueno bueno entonces mañana si Dios quiere ¿está bien? mañana si Dios quiere vamos a seguir estudiando tema otro tema tenemos la clama de Perejele donde estamos viendo el tema de empieza en el tema del mundo venidero ves a la calle muy bien entonces saludos a todas vamos a ver aquí cerramos muy bien saludos muy bien perfecto estudiamos ahí preguntaron por el PASUC 2 está bien muy bien fíjense en el libro que dice después les mando está bien ya quedan subidas ahora le ponemos título a las clases está bien ahora le ponemos títulos a las clases y ya quedaron subidas saludos a todos y ya quedan subidas